¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Tributo al Vallenato. Aquí por Superusa TV de Miami, le saluda Alfonso Quintero, le saludo a toda la comunidad vallenata que se une con nosotros en este tributo. Murió en Bogotá Cristóbal Rafael Zuleta Hinojosa, hijo de Rafael Zuleta, quien a su vez era hermano de Emiliano Zuleta Vaquero, el compositor de La Gota Fría. Por ende, Cristóbal Rafael Zuleta Hinojosa era primo hermano de los famosos y reconocidos Poncho y Emilianito, los hermanos Zuleta. Por eso es que se habla mucho de una dinastía, una dinastía que ha tenido, obviamente, a Emiliano Zuleta, a Toño Salas, que ha tenido a Rafael Zuleta, a Emilianito, Poncho, Fabio, Héctor, Últimamente, Iván Zuleta, la última generación. Entonces, es una dinastía y se la explico para toda la gente que nos ve a nivel mundial. Pues bien, el TOBA estuvo con nosotros en el programa con mi hermanito Jader Mercado, de Latino Parlante Canadá. Una nota muy agradable y sacamos algunos apartes. Y adicional a esto, voy a compartir con mis amigos de Tributo al Villanato algunos recuerdos de TOBA. No le vamos a decir que es TOBA. De TOBA. Uno de ellos, el abogado José Martín Bermúdez, conocido como el Tronco Bermúdez de los buenos amigos parranderos. Tronco, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. Buenas noches. Cordial saludo. Bendiciones para ti, John. Un abrazo cariñoso a todos los suscriptores de Superusa TV. Con todo respeto, aquí está José Martín Bermúdez, el tronco, para ofrecerle hoy, con mucha tristeza, con mucha nostalgia, cumpliendo 57 años de edad, Mi amigo, quien fuere de infancia, Cristóbal Rafael Zuleta Hinojosa, hoy en Valledupar le están oficiando las nueve noches en una iglesia de la ciudad de Valledupar. Pues paz en su tumba y eternamente pues agradecido con esa gran figura. Perfecto. También me acompaña y haciendo una remembranza del mes de septiembre, donde falleció su padre y donde Colombia le hizo un gran homenaje, el gran John de la Osa, hijo de Julio de la Osa. Hola, John. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Buenas noches para el tronco. Muchas gracias por ese cordial saludo. Y bueno, aquí estamos para hacerle un pequeño homenaje a nuestro gran amigo, que Dios lo tenga en su santa gloria, Tova Zuleta. Bueno, antes de comenzar a hablar de lo que conoció John de Tova y el tronco y yo también, vamos Margarita a partes de esa entrevista donde él cantó, habló y contó un poco. La fragmentamos en pedacitos muy cortos para compartir también con mis compañeras. Aquí está la primera de esas notas. Margarita, con los recuerdos del Tova Zuleta. ¿Por qué te metiste a otro nivel? Bueno, yo te voy a decir francamente qué pasó ayer. Yo no me metí, yo no me escribí a otro nivel. A mí me escribieron, a mí me llamó Caracol. A mí Caracol se interesó en mí y yo les dije que no, que yo no me iba a arriesgar a ese concurso, porque ya yo tengo un nombre creado, ya la gente me conoce, así como lo acabas de decir tú. Entonces yo les dije que no, que a mí no me interesaba participar en ese reality. Compadre, insistieron, insistieron, llamaron hasta a mi esposa. Convencieron a mi esposa para que mi esposa me convenciera a mí. Entonces así fue que yo accedí, mi esposa me convenció, bueno, todo así, en caso tal, no se pierde nada, que tal, y te das tu pantallazo. Bueno, hasta que accedí, porque es que yo, yo no me inscribí, yo no hice ningún papeleo. A mí me llamó Caracol para que yo participara y me insistieron, que porque yo era zuleta, que porque yo cantaba bien, que yo era un hombre conocido y querían tener una persona de la talla mía ahí. Entonces, bueno, al fin y al cabo accedí y pues yo pienso que me fue bien, porque el que no me conocía me conoció ahí y el nombre se subió de rating. Entonces, yo pienso que yo hice un buen papel representando la música tradicional, porque ya son muy pocos los que quieren arriesgar con esta música. Entonces yo sí le apuesto al tradicional y con esa apuesta me fui y me presenté en Brasil, que fue el primer, la primera audición fue en Brasil. Duramos una semana allá y salí con mi hermano y yo y de 100, eran 100 jurados, de 196 me dieron el punto positivo. Entonces allá me fue muy bien, después vinimos para Colombia, que fue el ascensor, me dieron las tres estrellas. Eran tres estrellas, subí con tres estrellas. Los tres jurados votaron positivamente por mí. Ya después vinieron otras fusiones y la cosa. Ya en las fusiones fue donde me partieron la pata a mí, porque esas fusiones ya me pusieron a cantar salsa, que reggaetón y toda la vuelta y ya y para allá sí, el talento mío no da tanto. Yo soy muy, como me dijo el jurado este argentino. Diego Torres. Diego Torres. Diego Torres, que yo era un cantante muy, muy apegado a mi, a mi tradición. Bueno, entonces ya yo tirarle para un reggaetón, para un pod, para un urbano, esa vaina me hubiera quedado muy difícil. ¿Cómo un hombre que cantaba tan bonito, porque cantaba muy bonito, no llegó a la dimensión de un poncho zuleta, de su primo? Empiezo contigo, tranquilo, y después con yo, que lo conocí. Bueno, mira, lo primero que debo decirte es que sí lo conocí. Conocí su infancia, fuimos amigos de jugar el trompo, de jugar el boliche, a la lleva. Estuvimos compartiendo planas en los colegios. Fuimos muy buenos compañeros. Esa pregunta es muy seria, la que tú haces. ¿Por qué resulta que no? ...tuletas y otras, y otras descendencias ahí seguidas, que lo opacaron bastante. Sin embargo, con esa voz, como dices tú, esa voz era imponente, melodiosa, muy castiza, plenamente auténtica vainata. Pero tenía la imagen, la imagen de sus primos que ya le estaban, le habían cogido mucha ventaja. Entonces, escalar hasta allá era difícil. Sin embargo, pues pienso que se intentó algo con Toa. Mira que, por ejemplo, en el año 2011, Emiliano Zuleta, cuando ya está separado de Poncho, lo llama, lo rescata, y hacen un álbum de 16 canciones, oíste, pues donde se figuraron varios temas importantes. Por ejemplo, hay un tema que se llama él, que de Poncho Corte Jr., que sonó mucho en la zona de la Cota Atlántica. Y esa dimensión que tuvo en esos puntos, Emilianito, pues fíjate que lo presentó en muchos conciertos. Fue una divinidad en el canto cuando lo llamaron, porque se hizo respetable. Y no dejó mal a las voces de quien ya le tenían ventaja. Yo, tú viviste, tú vives en Bogotá, él vivió en Bogotá. Fuiste cercano a Toa y te hago la misma pregunta. Sí, claro. Alfonso, yo creo que de pronto, a la pregunta, de pronto, a él venir con ese peso en los hombros de esta responsabilidad tan grande como es Poncho Zuleta, Emiliano, era una responsabilidad, una carga muy grande que él tenía que echarse al hombro, ¿sí? En lo personal. Una carga inmensamente muy, muy grande. Y al llegar a grabar, como dijo Tronco, al grabar este CD en el 2013 con Emiliano, con Emiliano, él esa responsabilidad, cuando él asume esa responsabilidad, ese prestigio que él tenía que tener ahí, mantener el estatus con semejante monstruo como es Emiliano Zuleta en el acordeón, Toa, él tenía que mantenerse en esa línea, no salirse de esa línea, ¿sí? Pero llegó Toa y como que empezó a flaquear un poco, a salirse de la línea, ya de lo del curso que llevaba con Emiliano. Bueno, usted sabe cómo son las cosas, pero sí, era una responsabilidad muy grande la que tenía Toa para llegar a mantenerse en esa cima como él lo quería. Yo, yo, en mi pensamiento, mi pensamiento sobre esa pregunta, escuchándolo a los dos, es verdad, los dos tienen la verdad. Es un piano muy grande ser primo hermano de Pocho Zuleta. Entonces, todo el mundo, todo el mundo, como pasó en ese programa de televisión, me pasó a mí, yo empecé a ver ese programa de televisión por el Toa Zuleta. Yo, porque yo dije, yo dije, ¿cómo cantará? Yo no lo conocía. O sea, recuerden que cuando el Toa se lanza y vienen al Latin Grammy y todo, es cuando yo lo empiezo a conocer a través de Emiliano Zuleta, de Emilianito, perdón. Pero yo no conocía a Toa Zuleta, repito, aquí en Miami no fue popular. Pero cuando vi que empezó Caracol Televisión con el tema de la dinastía Zuleta, Toa Zuleta, me pasó por la cabeza. Un hijo de Poncho, un hijo Emiliano, un hermano de ellos que la gente no conoce. Todo eso yo empecé a investigarlo y justamente ya vi con la historia de él y fue cuando se me ocurrió entrevistarlo. Entonces, sí, es muy, muy difícil, muy difícil ser primo hermano de uno de los íconos de la música vallenata porque todo el mundo te va a comparar. Es que es una cosa increíble. O sea, todo el mundo te va a comparar. Vamos a ver qué decía al respecto Margarita en esta segunda respuesta y la analizamos aquí con John y con mi querido Tronco dándole la bienvenida al gran compositor Juan de Dios Torres Barrera. Más adelante les digo un tema que está lanzando que quiero que vayan a YouTube y lo busquen y también al gran Atahualpa Ibero cuya canción Otra vez llorar fue el gran éxito de Monterrey de Jorge Seleón este fin de semana. Y también tengo noticias del Festival Vallenato donde me han invitado como jurado aquí en Miami, Juan David Payares. Haremos un especial en el 20 de octubre. Viene el rey Manuel Vega, viene Ivo Díaz, vienen grandes reyes vallenatos. Creo que viene realmente Granados también. Entonces vamos a tener un especial sobre el Festival Vallenato en Miami. Quiero agradecerle a Juan David Payares. Ya le confirmaré. Ya, perdón, ya le confirmé que sí voy a estar allí como jurado del Festival. Pero vamos a recordar un poco de nuestro tobo azuleta aquí en Superusa TV. Esa nominación de los Grammys fue en Houston. Estuvimos en Houston, allá donde ganó Emiliano y Peter clásicos, pero yo estuve en la baraja de los cinco de la nominación. Oye, Toa, un ingeniero industrial que no se mete en el fondo completo como cantante y que está entre los cinco de un Grammy. Toa, mejor imposible. Sí, 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 pues, bendiciones de Dios, pues, yo he venido luchando, compadre. No crean que yo, a mí no me ha caído nada del cielo. Yo desde muy temprana edad he estado batallando con la música, trabajando, dándole, insistiendo, y todavía es el momento y sigo, sigo insistiendo. Ahorita estoy preparando un trabajo discográfico que va a dar mucho también que hablar. Un trabajo, quiero hacer un trabajo discográfico especial. Un trabajo con varios Reyes Vallenato, con Emiliano, con Álvaro López, con Charmolina, Juan Mario Lespriella, con Iván Zuleta. Quiero hacer un compilado con varios acordeoneros y haciendo doble, doble, ¿cómo te diría? Voy a grabar canciones de ayer y canciones inéditas. Va a llamar vivencias de ayer y hoy. Yo a Toa siempre lo vi alegre. Sí. En todo momento que compartí con él lo vi alegre. Es cierto. Aprovecho eso que tú estás diciendo, porque normalmente en las parrandas siempre salía con su chiste bueno. Y él, me acuerdo, que insistía en el tema que creo que aquí en una ocasión se comentó cuando el papá pertenecía a la agrupación de los hermanos Zuleta. Claro, Rafael era timbalero y después fue representante de los Zuletas. Correcto. Entonces él puso una serie, una especie como de alcabala, donde cobraba a aquellos aparentemente intérpretes, llámese cajero, guacharaquero, le decía, oye, después que terminaba, porque él recogía el dinero para cancelarle a todos los instaladores, a los que estaban en la agrupación. Entonces le iba a pagar, por ejemplo, al guacharaquero los 100 mil pesos. Dice, no, no te puedo dar los 100 mil pesos porque tú en el merengue te atravesaste. Entonces hay que quitarte 10. Llegaba así lo mismo en el cajero. Oye, recuerda que el paseo, en vez de darme el golpe arriba, se lo diste abajo. Te quito 15. Y decía, hacía un pool de dinero y había un, como un, alguien que le acuritaba, que era Jairo Negrete. Jairo Negrete decía, cierto Jairo, tú sí lo haces bien. Esa segunda tuya extraordinaria, cuando subes, cuando bajas, cuando haces esas caídas extraordinarias. Así, a ti sí te voy a pagar completo. Lo que yo nunca le pude, nunca le pude, en medio de esas risas, preguntar a todos fue, ¿cómo terminó el viejo rasba? Porque ya la gente supone que, oye, ya tú vienes con ese mismo puento rasba, de quitar los 10, 15 y dejarnos la vaina incompleta. No, yo no sé. Alguien terminó con eso porque, y a Rafa no le siguieron tolerando esa situación. Yo nunca le pregunté a Pau, ¿qué saben ustedes de eso? Pero es un chiste extraordinario. No, aquí, aquí creo, esto cuenta algún chiste. Vamos con, vamos con algo más de todo azuleta, Margarita, en Superúzate. Bueno, eso fue en el año 2015, cuando se nos ocurrió hacer este desconectado con Emiliano Zuleta. Esto fue uno de los primeros desconectados que se hicieron en el vallenato. Yo empecé con eso y después empezaron los demás grupos a hacer lo mismo. Pero yo fui pionero en hacer esta clase de filmaciones de desconectados en el vallenato acústico con pocos instrumentos, porque si tú notas ahí no hay tumbadora, no hay batería, no hay bajos, guitarras, saxos, violonchelo, va a darle un toque de elegancia, acordeón, caja y guacharaca, y coristas. Entonces se acortó un poco la percusión para que se oyera más acústico, más romántico, una cosa más celestial. Entonces, hubo este desconectado que nos fue súper bien, te cuento, porque ese desconectado nos lo patrocinó el canal Claro, incluso. Entonces, en vista que ellos eran parte de este proyecto, pues le dieron gran difusión en los medios televisivos. Pues trabajamos muchísimo, todos los fines de semana eran contratos, porque nos veían todos los días en televisión, cuando Claro pasaban todos esos videos, eran 6, 7, 8 videos diarios, y eso vende mucho. Ah, mira, yo no sabía eso, que Claro los había patrocinado, mira, se organizaron su machete con Emilianito. Bueno, yo también, yo desconocía, y sobre todo el término desconectado, porque da a entender que solamente estaban haciendo música sin el apoyo de la instrumentación que normalmente se da. Claro, yo desconectado interpreto caja, guacharaca y acordeón, sin bajo. Sin la percusión, claro. Tova era muy, muy, muy polifacético en todo ese sentido, ¿no? Incluso cuando hacía las conversaciones con Tova, el programa que él tenía, el programa que dirigía los jueves. No sé si Tronco lo alcanzó a escuchar también. Sí, sí. En varias otras sociedades. Sí, correcto, yo lo alcancé. ¿Cómo era, cómo era, cómo era, conversaciones con Tova, cómo era eso? Él, cuando inicia, cuando inicia, antes inicia con, 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 con este otro compositor, el maestro Rafael Ricardo, que él hacía un programa por allá también. Y después Tova se, como quien dice, se independizó. Y empezó a hacer un programa con Tova. Va a ir rateando con Tova, que lo hacía los jueves. Ah, incluso él, creo que en, en esa entrevista él cuenta una, una anécdota. Cuando tenía el programa y le tocaba irse a presentar allá, a, a, a participar en el, en el, en el programa. En el reality. Y fue cuando, cuando empezó, cuando empezaron con que, Tova, ¿tú qué vas a hacer para allá, Tova? Si tú, ya tú tienes tu, tu trayectoria, ya que vas a presentarte. Y muchos amigos de nosotros de acá, conocidos. Oye, Tova, lo haces muy bien. Tova, continúa. Porque él no quería. Él no quería continuar con, con, con las presentaciones. Pero era, era, era un riesgo. O sea, cuando, cuando, esto es programa de reality de cantantes, no de imitadores, sino de cantantes. Él fue el del cantante. Él fue a otro, se llama a otro nivel. Y el del imitadores se llama Yo me llamo. Él fue a otro nivel. Que es, que es donde salió Jesse Uribe. Jesse Uribe sale de a otro nivel. Entonces, este programa, para la gente como Tova, es un riesgo. Porque si lo eliminan, pues él no gana nada. Porque es que, en cambio, arriesga mucho. Porque es que arriesga una imagen de 15, 20 años de música. De buena música. Y, es decir, ninguno de los que ganó ese reality ha sido candidato a un Grammy. Y Tova, a su letra, lo fue. Entonces, a veces arriesgan mucho. De pronto, lo convenció la esposa, dice, para meterse en ese cuento. La trayectoria, Alfonso, que de pronto, por decirlo de esta manera, la trayectoria que Tova ya había construido, la trayectoria musical que él ya ha construido, no la va a arriesgar aquí en este reality. Porque uno sabe que estos realities también tienen su... Sí, una manipulación, claro, claro. Y sus intereses, sobre todo. Entonces, uno era como arriesgarse también en eso. Era un riesgo que él no quería tomar, pero, bueno, se dejó convencer y, menos mal, todo le salió bien. Todo le salió bien. Sí, sí, sí. Hasta donde estuvo, estuvo. Tronco, pero él en el valle cantaba, o sea, o simplemente era un estudiante como ustedes. Bueno, sí, sí cantaba. Sin embargo, en muchas ocasiones, porque él tiene varios hijos, venía a ver a sus hijos y uno lo aprovechaba cuando llegaba a Guaidupar y lo ponía. Nos íbamos a parrandear, a recordar vieja época, viejos momentos. Y de verdad que estaba pasando por un gran instante donde su voz era melodiosa y siempre mantuvo su tino. Y donde llegaba, llamaba la atención. Toda, aparte de que tenía su apellido, tenía su respaldo con la garganta. Muy. A pesar de que no venía mucho, no venía mucho. Sin embargo, aquí tiene a su madre, a la señora Luisa. Él hacía, pues, sus participaciones en diferentes parrandas y venía. También logramos vernos en varios festivales y estuvimos juntos gozando varios festivales. Él, de todas maneras, eso lo llevaba en la sangre. Es un ADN que mantenía y ese ADN lo llamaba, lo atraía. Inmediatamente dije, me voy para Guaidupar porque lo que sí estuve indagando, estuve tratando de buscar una fuente para ver si él en alguna ocasión se presentó en algún festival y no encontré ni en la experiencia propia con él, ni en algunas personas que estuvieron alrededor de él, que él haya participado, porque con esa voz perfectamente podía ser una canción inédita. Perfectamente podía. Sí, vamos a ver, vamos a seguir recordando, repito, esta entrevista que nos dio Tova Zuleta, quien Dios tiene un lugar muy especial. Pero que habló con nosotros en Super Usa TV. Adelante, Margarita. Hombre, gracias, gracias. De eso se trata, compadre, de llegarle a la gente, de tocarle el corazón, de divertirlos. Nosotros, los Zuletas, siempre nos hemos caracterizado por ser chistosos. Nosotros echamos cuentos, hacemos una parranda amenda, nos reímos, mamamos gallos, inventamos cosas. Se siente uno divertido para alegrar la parranda. En el caso, Emiliano Zuleta Vaquero fue tío abuelo, ¿no? ¿Se le llama en Colombia el tío abuelo? Tío, 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 él era hermano de mi papá. Tío, tío, eran hermanos. Rafael Zuleta y Emiliano Zuleta, hermanos, ya. Hermanos, sí, señor. Rafael Zuleta Vaquero, Rafael Zuleta Vaquero, Emiliano Zuleta Vaquero. Mi papá era Zuleta Ramos, ellos eran hermanos de padres. Abuelo de nosotros, Cristóbal Zuleta, papá de los dos. ¿Pero tu papá cero música, no música? No, mi papá era músico, cantante, tocaba batería, timbal, fue representante, manager de Poncho y Emiliano. Fue el primer representante que tuvieron los hermanos Zuleta. Fue mi papá, duró 25 años mi papá manejándolos. Oye, había un Rafael Zuleta, corrígeme toba, o Jader, el de... Eso no lo digo yo. Yo no digo nada, que lo diga otro. Porque me pudo... Mi papá compudo fue una canción que todavía se oye. Incluso Villasol la grabó por ahí. Que se llama Así Soy Yo. Que dice... Si me voy, recuerda que yo volveré. Claro. Aquel amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios. Porque así soy yo. Así soy yo, se llama la canción. ¿Tú sabes a quién le encantaba esa canción? A Rafael Orozco, mi gran hermano y amigo. Esa canción... No, últimamente esa canción la han grabado una cantidad de agrupaciones, orquestas y toda esa vaina. Villasol, Iván Villasol la hizo en un disco de Juglares hace poquitos años. Muy bien. Estoy pensando en grabarla también. Disfrutemos de estas respuestas que nos dio al lado de Jader de Jota Mercado y Superusa TV. El recordado, todo a su letra. La música tradicional, las composiciones de antes eran mágicas, eran bien hechas, bien compuestas, bien formadas. Pues, sin manera de echarle lengua a los nuevos compositores, pero la realidad es la realidad. Lo que se está componiendo ahora es muy indeleble, se deshace muy rápido. Hacen una canción ahorita, la lanzan y al mes ya pasa de moda. Estas son canciones que quedaron en el tiempo y seguirán sonando toda la vida. Menos mal, yo siempre digo por ahí, menos mal que Poncho, Diomedes, Rafael Orozco, Orgeoñate, Silvio Vito, nos dejaron buen catálogo, porque si no hubiera sido del folclor vallenato, compadre. Se muere, se muere, se muere, se muere. Eso es lo que está sosteniendo el vallenato, porque realmente lo que se está haciendo ahorita no prevalece en el tiempo. Pasa de moda muy rápido. Es una música desechable. Entonces, si no es por esta música que ya tenemos grabada, que ya está ahí ese catálogo inmenso que nos dejaron estos grandes maestros, hermano, el vallenato estuviera agonizando. Se muere, se muere. Yo quiero... Ese es un concepto, un concepto muy claro y muy real y razonable. Ya estoy de acuerdo. Tiene muchos conceptos del vallenato, pero realmente ustedes, esos artistas que han mencionado, son el pilar del folclor vallenato. Todo lo que se hace, como lo dijiste, sí es cierto, es desechable y no dura absolutamente nada. Y esta gente tampoco está procurando por hacer ese tipo de éxito, porque lo que buscan es la parte comercial y momentánea. Y yo creo que tenemos que buscar alternativas. Por eso nuestro programa va con ese fin, de que ustedes, los artistas que hicieron buena música ayer, realcen su música nuevamente y se muestren a nivel mundial y se muestren a través de nuestro país, porque ese talento es inalcanzable. Entonces yo creo que es momento para que las nuevas figuras del vallenato entiendan de que el folclor tiene una base fundamental, que es ese vallenato auténtico, que deben nuevamente retomarlo y tener letras, pero como lo decía Thomas, letras que toquen realmente la piel, que se sienta que es un vallenato auténtico. Imagínate, es que ahora incluso está pasando con las agrupaciones nuevas, estos pelados que están saliendo. Entonces, graban un disco de música desechable, pero van a los espectáculos y la gente les pide, son las canciones viejas. De acuerdo, Toa, de acuerdo. Con esa claridad hablaba todo sobre eso. Te quiero opinar sobre eso porque tiene Toa una razón, hablaba con una sabiduría. Para los que esta entrevista la hicimos en Superusa TV, Toa ya nos acompaña desde el 21 de septiembre que murió. La Agency Global Logistics dice un saludo a Tributo Vallenato de Bogotá, Colombia. Aquí canta el vallenato. Radio una Jorge Enrique Villa Villamil. Saludo para... ¿Lo conoces, yo? Un saludo para Jorgito y al seguidor de Superusa. Saludo a Jorge. Pon bien el celular a mi querido Tronco que se quedó volteado el celular. Bueno, Atahualpa Ibero, aquí en Montería hay dos hijos del maestro Julio de la Osa. No, ahí está mal, mi querido Tronco. Dice dos hijos del maestro Livingston y Leitor de la Osa. Dos hermanos. Dos hermanos. Los dos últimos hermanos menores que dejó mi papá en la región de Montería, Córdoba. Pero se dieron cuenta la claridad con la que hablaba Toa sobre el tema del vallenato y que hemos defendido los buenos amigos parranderos, que la música de ahora es desechable. La música de ahora es desechable, el vallenato es igualito que el reggaetón. Tienen que hacer un reggaetón cada semana para que la gente se acuerde del reggaetón de la siguiente semana, porque si no se le olvida la anterior. Vamos a recordar esta parte con Toa Zuleta, aquí en Superusa TV, al lado de Jader Mercado. Adelante, Margarita. Un cuento que, ese cuento lo he hecho yo a veces por ahí de Poncho Zuleta, de que Poncho tenía por allá una hija, una hija mayor. Entonces, llegó una señora a la casa de Poncho a decirle, ay, señor Poncho, que su hija me está desbaratando el hogar, que está saliendo con mi marido. Y Poncho le dijo, y se lo va a desbaratar porque ella es más arrecha que yo. Un chiste costumbrista que he hecho a Javi por ahí. Creo que tenías razón, también tenía buen humor el Toa. Quería, para cerrar, John, que me recordaras así como la historia que roncó. Si sabes otra así de Toa, entonces etapas de taberna y cosas. Partí con Toa en muchas ocasiones así, pero Toa tenía los chistes muy fuertes. No puedo, por acá no puedo. Tenía el humor muy fuerte para echar esos chistes. Entonces, a veces nos encontrábamos en los restaurantes. Nos encontrábamos en un restaurante donde un amigo por acá, un primo hermano también, que se llamaba La Pimientica. Y Toa siempre empezábamos a hacerle la charla, porque nos encantaba cómo era la jocosidad de él para echar los chistes. Pero esos chistes de Toa eran muy fuertes, siempre eran fuertes. Oye, me di cuenta, ingeniero industrial era Toa Zuleta, cantante, periodista. O sea, le metió a todos en el rebusque como Rafael Manjarré. Yo le digo a Rafa, Rafa, tú le tiras a todos, notario, compositor, presentador de televisión. Tú no sabes, Alfonso, que había una característica muy especial en Toa, y es que él, así sea serenata, presentación en orquesta, agrupaciones, etc., siempre pedía un whisky doble. Siempre pedía y decía, si no me tomo el whisky, no canto. ¿Tú sabías eso? No, no, no. Además, con muy buen gusto, sobre todo si es golpado. Y últimamente, últimamente la fuente me dice que se ponía colgado, porque ya el médico le decía, hey, no puedes seguir tomando el whisky. Ese whisky te cae mal. Ya venía presentando algunas dificultades con el tema del trago. Pero él decía, bueno, si me voy a morir, me voy a morir, pero yo este trago no lo dejo. Y sobre todo que se entonaba, se ponía a nivel, buscaba cómo hacer una buena presentación sin que se pusieran nerviosos, porque la idea era esa, estabilizarse. No, el whisky te pone sabroso. Tronco, y de pronto, ¿qué sabes tú de cuando decía que, como Poncho Zuleta, que él no comía salchipapa, que la voz de él no iba a comer una salchipapa, que él no probaba una salchipapa? Sí, y la salchipapa, un par de mojarras de esas, de cada una pesando 15 o 14 kilogramos. Entonces, salchipapa, buen trago, buena afinación y para el canto. Así es. Hoy queremos recordarlo así, con sus 57 años, haciéndole llegar a su esposa, Nuestro Sentido Pesa, mi nombre de la música vallenata. Y quisimos recordarlo así, como cuando estuvo aquí ese día, a Cristóbal Rafael Zuleta Hinojosa. Pero que todo el mundo conocía como Tova. Desde las tabernas en Bogotá, hasta el Latin Grammy, no cambió nunca. Y ese fue su secreto. No cambió nunca. Siempre fue el parrandero, el ingeniero parrandero, el buen amigo, el de la sonrisa. Un tipazo, un tipazo. Le damos las gracias a Dios por su vida. Gracias, Tronco, por sacar de tu tiempo, de los buenos amigos parranderos, y recordar a Tova que lo único que ha hecho es adelantarse en el camino donde estaremos nosotros. Así es, Alfonso. Aprovecho estos momenticos para desearle y mandarle un respaldo a la familia de Tova Zuleta, a ese amigo recordado para siempre. Sí, como dices tú, simplemente se nos adelantó y que la familia tenga para sus hijos, sus cinco hijos, una tranquilidad, una paz, y que lo recuerden como buen padre que fue. Un abrazo cariñoso a toda su familia y paz en la tumba de nuestro amigo Cristóbal Rafael Zuleta y no josa. Exactamente. Gracias, John, por acompañarme en este recuerdo al Tova. Alfonso, a ti nuevamente las gracias, a Tronco también por esas palabras bonitas de fortaleza para la familia del gran Tova Zuleta. Y me uno a esas sentidas palabras también de condolencia, fortaleza para todos y cada uno de los familiares del gran Tova Zuleta. El amigo. Y ahí quedó el cuerpo en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Pero sus videos están en YouTube. Quiero que los vayan a ver para que lo recuerden cantando. Tiene muy buen material el Tova Zuleta en YouTube. Búsquenlo, por favor. Tuve la oportunidad de degustarme muchos videos de él. Y repito, se fue el cuerpo. Dejó legado, dejó talento. Mucho, mucho talento de una dinastía que yo diría que es la más grande en la historia de la música vallenana. Tova Zuleta. Descanse en paz. 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 Gracias por ver el video.